Tema número 11. Formación del líder directivo. Bienvenidos. Continuaremos conversando sobre las características del liderazgo directivo y su influencia en el diseño de instrumentos de gestión. Citamos a continuación algunos aspectos a tener en cuenta, de acuerdo a lo referido por Chacón Nieto. Desarrollo de habilidades para un liderazgo eficaz. La formación y el desarrollo profesional de los directivos deben potenciar prácticas de liderazgo más adecuadas, reestructurando los contextos de trabajo para una mejora de la enseñanza. Los líderes de hoy requieren mayores habilidades de liderazgo para la administración y para guiar la enseñanza y el aprendizaje. La formación para el ejercicio de la dirección está organizada con alguna de estas formas o con todas de ellas conjuntamente. Primero, formación inicial previa o preparatoria para asumir el puesto. La formación para liderazgo, voluntaria u obligatoria, debe tender a ser un prerequisito dado que contribuya a mejorar la calidad de la educación mediante una mayor profesionalización de la función, la satisfacción de los directores en su trabajo y a un aumento en el número de candidatos para el puesto. Segundo, formación de inducción para quienes han asumido el puesto recientemente. Relevancia de la tutoría por parte de directores experimentados, así como a los miembros del equipo, para preparar y modular las prácticas iniciales de liderazgo. Las redes virtuales o reales son una manera valiosa y eficaz en costos para brindar desarrollo y apoyo informal. Tercero, formación continua brindada a directores. No hay una manera única de ofrecer oportunidades de desarrollo de liderazgo, sino una amplia gama de posibilidades que respondan conjuntamente a las demandas o a las necesidades y al contexto. Estos programas de formación permanente deberían diseñarse en función de las oportunidades previas de aprendizaje para liderazgo. En cualquier caso, deben versar sobre el desarrollo de habilidades de liderazgo básicas que deban verse promovidas. Esta formación continua debe proporcionarse de manera periódica a los directores y a los equipos de liderazgo para actualizar sus habilidades o informarles de nuevos desarrollos. Las redes, virtuales o reales, también proporcionan un medio de desarrollo informal para los directores y los equipos de liderazgo. De acuerdo a Posner, el directivo, para que sea competente, debe poseer cuatro saberes básicos. Pedagógicos, de contexto, de época y de organizaciones e instituciones. Pedagógicos. Un directivo debe tener saberes pedagógicos, didáctica o pedagógica, para movilizar al instituto en pro de la mejora de los aprendizajes. De contexto. En este mundo que cambia el directivo, debe conocer el contexto de su instituto, de dónde vienen sus estudiantes, cómo son sus docentes, entre otros. De época, el directivo debe comprender los buenos y malos progresos de la época y a partir de ello, generar un modelo pedagógico adecuado a la época considerando el desarrollo de la tecnología. De organizaciones e instituciones. Es indispensable que el directivo tenga saberes apropiados de las instituciones educativas, del equipo docente y de los cambios que se dan en educación. Los seis ámbitos competenciales de liderazgo. Un líder debe hacer énfasis en los seis aspectos que a continuación se señalan, aunque no son los únicos sino los que consideramos clave y cuya justificación está basada en la investigación empírica. Énfasis en la visión estratégica. En primer lugar, el liderazgo debe hacer énfasis en una dimensión clave que denominamos visión estratégica. Esta competencia supone uno de los mayores déficits entre los equipos directivos de centros educativos. Por ello, es necesario trabajar más la visión de los centros. Cuando falta, se crea una laguna importante en la orientación que el centro puede seguir y en los aspectos diferenciales que dan sentido a lo que el centro quiere ser y cómo quiere ser identificado y reconocido por la sociedad. Competencia. Formular una visión estratégica y ponerla en práctica a través de un plan estratégico basado en proyectos implicando al profesorado, personal no docente y comunidad educativa en coherencia con los valores clave del centro. Indicadores. Conciencia de la importancia de poseer una visión de futuro para el centro. Formula una visión estratégica con la implicación del equipo directivo y profesorado. Establece un plan estratégico con los principales objetivos a alcanzar en un periodo determinado. Formula los indicadores a tener en cuenta para el seguimiento del plan y la visión estratégica. Tienen en cuenta en el plan los valores institucionales definidos en el centro. Promueve la implicación en la consecución de los objetivos estratégicos. Manifiesta al personal sus altas expectativas de rendimiento personal y colectivo. Énfasis en las personas. Una segunda competencia en la que un líder debe insistir es en el énfasis en las personas. Un buen líder tiene que ser competente en la gestión de las personas y lo que ello conlleva. Según Blanchard y colaboradores, la clave es empoderar a las personas y para este autor, empoderar significa permitir que las personas lleven su cerebro al trabajo y proporcionarles la posibilidad de utilizar su conocimiento, experiencia y motivación para crear un triple balance final sólido. Competencia. Proponer la participación y el compromiso integrando las aportaciones individuales y colectivas en un espíritu de colegialidad, desde el apoyo personal y estímulo intelectual. Indicadores. Manifiesta actitudes positivas hacia el equipo. Utiliza herramientas para el desarrollo personal. Promueve la colaboración y cooperación entre el profesorado. Reconoce las aportaciones individuales y colectivas. Mantiene un estilo de relación positiva. Propone desafíos intelectuales motivadores al profesorado. Énfasis en la transformación institucional. Como señala Recio, para que el contexto organizativo corresponda a las exigencias de una organización inteligente, se suelen considerar como determinantes la estrategia, la estructura y la cultura. Factores que no actúan de forma independiente, sino en mutua interrelación. Competencia. Promover una cultura transformacional a través de la participación de todo el personal y reduciendo la tensión y los conflictos, favoreciendo un clima de aportación colaborativa de las personas, los órganos unipersonales y colegiados. Indicadores. Desarrolla una actitud de negociación. Desarrolla estrategias y procedimientos para la transformación institucional. Promueve nuevas estructuras para adaptarse a los cambios e innovaciones propuestas. Énfasis en el aprendizaje y logro. La investigación sobre liderazgo aporta valiosa información sobre la importancia de que los líderes estén involucrados con el enfoque pedagógico y curricular, y no únicamente en la gestión del centro. Competencia. Diagnosticar y ofrecer las directrices para promover el aprendizaje y logro entre profesores y estudiantes en las diversas dimensiones curriculares y en el logro de los objetivos prioritarios del centro. Indicadores. Supervisa o hace seguimiento del desarrollo curricular. Impulsa estrategias para promover el desarrollo curricular. Favorece el auto y heterodiagnóstico de la práctica docente. Promueve el establecimiento de sus procesos de enseñanza-aprendizaje para lograr un mayor aprovechamiento del mismo. Acreditar al centro con estándares de calidad. Alcanzar unos resultados satisfactorios en el rendimiento de los estudiantes. Obtener una alta valoración en indicadores de la satisfacción. Posee una concepción de las competencias docentes necesarias para una práctica eficaz del proceso de enseñanza-aprendizaje. Énfasis en la comunicación. Desde los orígenes del liderazgo siempre se ha destacado la importancia clave de la comunicación. Esta competencia forma parte de las habilidades interpersonales necesarias e imprescindibles en cualquier líder. Esta competencia tiene diversas vertientes. Se puede distinguir la comunicación personal. Es decir, cómo el líder se comunica con el personal, tanto oral como escrito, pero también en una dimensión más organizacional como es la creación y potenciación de redes, la comunicación con el entorno. La comunicación la consideramos transversal al resto de las competencias enunciadas, ya que un líder debe comunicar su visión estratégica, debe comunicarse con las personas y enviarles mensajes claros sobre sus tareas. Competencia. Relacionarse positivamente con otras personas a través de una escucha empática y de una expresión clara y asertiva de lo que piensa y o siente, por medios verbales y no verbales, dentro y fuera del contexto institucional. Indicadores. Mantiene una actitud de escucha empática. Se muestra asertivo y claro en sus comunicaciones. Realiza un feedback adecuado sobre las actitudes y comportamientos del personal de modo individual y colectivo. Promueve un clima de respeto y de relaciones interpersonales. Utiliza canales adecuados en función del mensaje y destinatarios. Promueve redes de información a través de intranet. Énfasis en la gestión y administración del centro educativo. Los últimos estudios, sobre todo de Drucker y Cotter, plantean que el liderazgo de influencia sólo se desarrolla cuando los directivos son eficaces y demuestran a través de la gestión y administración de sus centros que obtienen resultados que proporcionan seguridad a sus colaboradores y prestigio a la institución. Por otro lado, hemos constatado que este ámbito de formación es demandado continuamente por los directivos, por lo cual lo hemos incluido en el programa como un sustrato de liderazgo eficaz. Indicadores. Conocer normas de la administración pública y ley de procedimiento administrativo. Conocer ley de responsabilidad civil. Ley de administración educativa y ley de protección del menor. Conocer ley de protección de datos. Ley de regulación de la jurisdicción contencioso administrativa. Ley de prevención de riesgos laborales.